Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, mi nombre es Mayra. En esta ocasión les voy a mostrar unas prendas que pedí en Shein. Como de costumbre, les comparto mi código de descuento T2M Mayra, también en la cajita de información. Ahí estará otro código de descuento. Si en caso de que este que les comparta, T2M Mayra, no funciona, utilicen el que está en la cajita de información. Porque tienen que aprovechar los descuentos, chicas. Se aproximan estas fechas tan maravillosas como son las fiestas de Sembrina. Donde se preparan los regalitos de Navidad. Así que yo les voy a compartir unas ideas muy padres de que pueden obsequiar a sus amigas, compañeras de trabajo, a sus hermanas, primas, sobrinas, etc. Porque son unas prendas básicas. Y sí, disculpen mi voz, pero es que regresé de estas vacaciones de Oaxaca. Donde me di unas desveladas que para qué quieren. Llegando, llegando, que me enfermo de la gripa, muchachas. En mi canal de vlogs, ahí les voy a estar platicando. Mientras, les voy a comenzar a mostrar las prendas que pedí en esta línea de básicos de Shein. La primera es esta chamarrita que se llama Puffer Jacket. Que está así como muy abultada. Pues especial para esta temporada, este clima frío. Está pesada. Y la verdad es que me encantó la calidad. Está muy acolchonada. Sí, la pedí en talla M y yo soy small. No quería que me quedara así como muy apretada, pero sí se me ve grande. Este es el enterizo que les comento que se puede poner con esa chamarra. Así por encima y luego unos tenis. Así, un outfit súper deportivo. Este enterizo me gustó muchísimo lo que es la tela. Suavecita, calientita. No es así como de ese tipo mayón. La verdad que está súper cómoda. También la tela estilo mayón está muy bien porque te amolda demasiado lo que es el cuerpo. Este me gusta porque está grueso. Entonces no se van a notar esas partes que no quieres que se note. Y pues la verdad es que se los recomiendo porque no es una tela que se vaya a transparentar. Lo siguiente de esta línea es esta sudadera. Que es de este color tan bonito que me encanta. Ideal para esta temporada. Está súper padre también para ponerte unos leggings. Ponerte esto por encima de tus tenis y vámonos de compras navideñas. Este lo pedí en talla mediana para que me quedara así flojito. Pues ya saben, se viene lo que es el día de Acción de Gracias y vamos a estar comiendo. En diciembre pues no se diga. Así que por si acaso subo un poquito de peso, pues ahí está. Talla mediana de hoy en adelante. Pero ya regresé al gimnasio. Antes de irme a las vacaciones estuve entrenando toda la semana. Le di con todo y pues ahora ya en esta semana nada más que pase lo que es el día de Acción de Gracias. Y de nuevo vamos a comenzar nuestra rutina. De 5 de la mañana a 6 de la mañana entrenamos. La tela no es tan gruesa así que te puedes poner algo por debajo de manga larga por si hace mucho frío. Y no hay problema. También pedí unos leggings así que pues va a ser como un trajecito completo. Y ustedes van a ver cómo me queda. Ya sea aquí al ladito o al final les voy a mostrar los outfits. Para que así ustedes se den cuenta cómo es que se ven las prendas. Y no pueden faltar los básicos leggings y negros para que sean realmente de esos esenciales de tu armario. Y pues estos quedan con todo. Con esa sudadera, con una camiseta negra y la chamarra por arriba para que sea un outfit todo negro. No están tan gruesos pero igual no se transparentan si te pones la ropa interior adecuada. Y los leggings más que todo son complementos que se utilizan con otras prendas. Por ejemplo con un chalequito largo te lo puedes poner. Las que están embarazadas. Estas prendas son las que no les deben de faltar en su closet porque les va creciendo la pancita. Y pues así pueden estar cómodas con unos camisones que les cubren la parte de atrás. Y también para que les cubra lo que es la amplitud de su estómago. Lo siguiente es este bodysuit color Ginda. Me encanta. Está precioso. Y luego que enseñes un poquito de hombro. Enseñar el hombro a mí se me hace de lo más delicado y sexy. No sé. Se me hace mucho mejor que enseñar el busto. A mí con eso de los escotes no me va muy bien. Ni cuando tenía ya saben mis implantes me gustaba mostrar así como que demás. No sé. Pero para mí es mejor guardar un poco a la imaginación. Puede que lo utilice para Navidad. Aún no sé porque también tengo otro outfit en mente. Ya tengo así como mis outfits armados para Navidad. Mi cumpleaños. Año nuevo. Pues las fiestas más digamos más importantes ¿no? De Diciembre. Y sí muchachos. Pues qué les puedo decir. Que está muy muy padre la tela. Suavecita. Estira. Este lo pedí creo que en talla mediana. Para que así como que no me quedara tan apretado. Les digo que ahorita como pues estamos con eso de que se viene el pozole, los tamales, el pavo, el pollo. Pues mejor que nos quede un poquito flojitas por si acaso uno sube de peso. Por último pero no menos importante está este vestido que es así midi. O sea que me queda como a los tobillos. Y pues de este ya había pedido en color verde militar. Y me gustó muchísimo. Está súper cómodo. Este con este sí me tengo que poner como de ese tipo fajas que son de las spandex. Para que se vea moldadito mi cuerpo. Me encanta ponérmelo con botines. Pero igual se pueden poner con tenis para ir de compras. Para ir así a hacer tus diligencias. Para el día de acción de gracias se pueden poner con unas zapatillas. ¿Verdad? Pues de acuerdo a como tú lo quieras utilizar. Te puedes poner un chalequito negro por encima. Esa combinación de negro con este color. Terracota es padrísima. Si yo no vean. Me encanta como resalta también mi piel. Y este es uno de mis colores favoritos. Aparte del negro y el guinda. Pero sí muchachas. Muy muy bonitas estas prendas. La verdad que todo, todo, todo me encantó. Y de nuevo cuenta muchas gracias por todo su apoyo y cariño. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Un besote. Bye, bye.